Oh, Chiamino Música Move, mueve, mueve, me dimo MO 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 Move, 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 me dimo MO 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 Move, 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 me dimo MO 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 Move, 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 me dimo MO 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 Maluantin mint con dolor temprer, pero mintawore Epey que esta ducha y subo a dita cacipe mi taware Stabil turdía con bebida de estoma Epey que no hot luga man estofa no worry Con amiga no worry con nada Gose de bebida de los pampanos baila Ague taue mañana lo llega luga man es candela Bebida tiene ambiente tiene que botar guarda pa bollega Move 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 midi momo momo Move 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 midi momo 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 Move 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 midi momo 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 Move 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 midi momo 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 They fail around Je bec die beweegt en ik wil meer Zonan schijn je lach me met die es me kie me onweer Mieke wisse alcohol pero no tion Palabra babadike pa mi móvi an to me in ta tarda an Hore mi bing mi ta bim pa mi bai pa di swiss mi bolle bing Ey Kardashian man trouw een sex tape en de cinema Mie se me ficaba no slot y fin E diwege que hunga ma llega na hora ma tene echoey Edi stop E pushi kelechi an to me gustav decia Pero ora e ye na me stay dim up Uh Mami move pa no stiggi Move 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 midi momo 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 Move 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 midi momo 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 Move 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 midi momo 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 Move move midi momo 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 Move move midi momo 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 Ahora me llega que da wak mi flow bonca Que topa mi de uki con cheque bomba Mi marrinta ta de boa noche ta de mi empeque Bombala mi mate y aprime Bonquita vota en ya mi toc toc Riva flor que da dance non stop A wakikita pero Miami Bombay Wancho a bó pero a Wobon Stave Bó pero a Wobon Stave Bó pero a Wobon Stave Bó pero a Wobon Stave